Gracias a Dios seguimos avanzando Gracias por haberme Gracias por haberme brindado Tu amor te perdura tus besos Gracias en tu brazo estuviste Aquello que hiciste Hoy solo yo creo ya ver lo que has hecho contigo Mientes, dices que no entiendes Que enojo tu culpa Y me acostumbrara tus besos Quiero que no no seas penas Y la colombina llorando Y su vida no me olvida No, no, no Pero esa prueba no he formado a decir Que no me imagino Dejarte llorando solito Que te vas, no te apreña de vida Si se ve el camino está mojado Ah, eh, 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 eh Esa es la forma de decir que yo te amo Sin dejarme llorando solito Que con paz nuestra suerte es la alegría Mi señor camino está mojado Dejar Yo creíste que con mi tiempo De mi cariño ibas a olvidarte Tus pretensiones fueron en vano Yo lo sé Nunca pensabas que olvidarte Era igual que dejarme amarte Tus pretensiones fueron en vano Yo lo sé Tú lo sabes Tú me enseñaste las cosas lindas del amor Tú me enseñaste lo que es amarte con pasión Aquellas noches que nos hicimos el amor Y un momento de duerme nunca olvidaré Nunca podremos nuestro pasado borrar Hay unos momentos que fueron de felicidad Aquellas horas que no siempre vamos a amar Aquellas noches que nunca nunca olvidarás Baila Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te invadí después de hace tiempo Y no me pidas más de nada Nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no me pidas más de nada Nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Gózalo 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 Cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Gózalo 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 Gózalo